Si se acuerdan aquí había pasto, no en muy buenas condiciones, pero ahí le daban uso. Se hizo un corte de material, se compactó abajo, se echó caliche. Esas son las implicaciones del famoso G7, que está regido por la FIFA. Se le echaron 40 centímetros de caliche compactado y posteriormente sigue la base hidráulica con un rego de liga y luego ya se corea con arena para que venga a recibir el pasto sintético. ¿Cumple con todas las normas de este campo? Sí, sí. Tú sabes que los campos de fútbol grande tienen varias medidas, ¿verdad? Desde noventa y tantos metros a este, lo cumplen las... que es de 53 por 33 metros. Los posteriores también llevan a su medida y bueno, lo que se está echando es de primera calidad de caliche. Ahí ven la maquina de cristal, el compactador está trabajando ahorita, pero ya para terminar faltan, dirámos unos tres días más. Más o menos, ¿en qué porcentaje lleva ahorita la obra avanzada? Mira, si hablamos de porcentaje, lo que es terracerías ya está a un 80%. Faltan 200 metros de base y el riego de liga, que es el asfalto, que lo hacen en media. No es problema. El problema, si hablamos de porcentaje de dinero, lo más caro es el césped, el pasto sintético. Que también lo ponen en una semana, ¿verdad? Porque debe ir ponchado o traslapado para que no se tropiecen y que corre bien el alto. Y eso sería, pues, la cruz. Hay varios tipos de sacando, ¿verdad? De cortito, más amplio, con calidad de durabilidad de 10 años para arriba, ¿verdad? Eso dura mucho. Tiene su declive pendiente para que no haga charcos y eso. Y hablamos alrededor de 700 metros. Tendrá un buen drenaje. ¿700 en género? ¿El cruce? ¿En total cuánto se lleva allá? Hay variaciones, pero los campos andan alrededor de un millón, doscientos, un millón, trescientos, depende. ¿Y este? Este, todos los alumnos no me han dicho qué tipo de sacate va a llevar, porque varía. Y es americano, es en dólares. Se debe cotizar al día que lo compres para que ya no fluctúe el dólar. Pero tiene su declive perfectamente. Aquí le vamos a hacer todavía una barda, digo, dos bloques, porque aquí vemos la bajada del agua. ¿40 centímetros? Sí, 40 centímetros para que corra por allá y guarda allá. O sea, va a ser una L de bloques y su mailla. Para respetar al jugador. Su mailla va alrededor, pero el bloques va a este lado para contención del agua. Inclusive el día que nos llovió, que es bueno, que nos llovió bastante, no había ni un charco. La pendiente estaba bien hecha. ¿Y de calidad? ¿Era con las normas específicas de calidad? Sí, de calidad y de FIFA. Yo iba con pruebas de laboratorio de compactación, renometría de la base y buena calidad del asfalto. ¿Este tipo de cancha se podrá hacer algún evento internacional? Sí, sí. Reúnen las normas. Ya hay tres aquí en Victoria, cuatro, creo que están siendo cuatro, pero ya van. Y sí se puede hacer un carnaval estatal o nacional. ¿Algún mensaje, ingeniero, que usted quiera hacer en este momento? No, a mí me gustaría que hubiera, no uno, ni dos, ni cuatro, que hubiera unos cincuenta campos, porque estos son, inclusive estos campos se pueden techar o poner malla. Y los niños son los que quieren jugar, pues desde las dos de la tarde a ocho, diez de la noche, con iluminación perfecta y con todo. Oye, tienes a los niños concentrados, porque las mamás pueden estar aquí y los niños jugando, entrenando o jugando, alguna liguilla o que hagan varias. A mí me parece que hubiera unos cincuenta, sería ideal, y en todas las coronas. ¿Su nombre completo, ingeniero? Ingeniero Manuel Calanda de la Lastra, constructor de hace treinta y cincuenta, pertenece con la cámara. ¿Calanda? Calanda de la Lastra. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a estar viendo.